Llevo rato, siempre trato, pero en mi mente Tú das puertas como un plato, me vuelves como un presente Estás soltera de gozo vato, tenía más vida con él que un gato Subí un estado y me dejó el dato, bebé si no te gano te empato Tu perfil parece playa, yo siempre estoy metido No es un pecado, pero vaya, a veces me siento arrepentido Si estaba buena cuando la veía, no está más buena todavía Fíjate a la policía para decir que andabas perdido Cuando te vi, también te me jodí, ayer soñé, que rico te vi Me prometí, quería por ti, me desperté y solo me reí Siempre estoy pendiente, a ver si caía Ser insistente no es suficiente, pero nada te viene si uno trata Tu perfil parece playa, yo siempre estoy metido No es un pecado, pero vaya, a veces me siento arrepentido Si estaba buena cuando la veía, ahora está más buena todavía Fui hasta la policía para decir que andabas perdido Te rompiste, te rompiste, con la foto que subiste, te luciste Eso es lo nuevo, eso es lo tuyo, eres el peligro que no le huyo Lo que no activo, como el combo de caserío, todo bueno te tripe en mi marrío Ni en el pasado ni en el presente, la cultura fue mío, siempre te dejó ocurrir como un río Conmigo te da mi mente, tú tienes un penthouse Conmigo hiciste aquí como un mal, con tu perfil siempre estoy conectado Si no estuvieras tan rica ya me hubiese quitado Te rompiste, con la foto que subiste, te luciste Eso no es nuevo, eso es lo tuyo, eres el peligro que no le huyo Tu perfil parece playa, yo siempre estoy metido No es un pecado, pero vaya, a veces me siento arrepentido Si estaba buena cuando la veía, ahora está más buena todavía Fui hasta la policía, puedo decir que andaba perdiada